Me llamo Pedro Guerrero, soy miembro del Partido Comunista Portugués, estoy hablando desde la fiesta del Partido Comunista de España en Madrid. Quería utilizar esta oportunidad para reafirmar nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y con el pueblo venezolano, que es víctima de sanciones y de un bloqueo económico y financiero inacceptable promovido por parte de los Estados Unidos y seguido también por algunos de los países de la Unión Europea. Queremos reafirmar que estamos con vuestra lucha por ultrapasar las medidas, las amenazas, incluso amenazas de intervención militar que los Estados Unidos tienen promovido, aún hace días en la organización de la Asamblea de las Naciones Unidas, que consideramos inaceptables. Estamos con todos los esfuerzos que el gobierno venezolano y el pueblo venezolano hace para ultrapasar las presentes dificultades. Estamos con mucha confianza que va a encontrar las soluciones necesarias para continuar el camino de afirmación de su soberanía, de afirmación de sus derechos, de mejoría de sus condiciones de vida. Gostaría también de aprovechar esta oportunidad para una palabra especial a la comunidad portuguesa en Venezuela, que en nuestra opinión es también víctima de estas medidas de sanciones económicas y financieras que atingen principalmente al pueblo venezolano y una mezcla también de solidaridad para con nuestra comunidad.